Soy Martín Díaz, bueno, de acá de zona sur de Buenos Aires, estudié en la UBA. Trabajo para, en este momento, para el Faro Consortium, para haciendo, manteniendo block y haciendo desarrollo para la librería Block, que, bueno, es una librería gráfica para hacer interfaces gráficas. Las Small Talks son un evento que hicieron muchos años, creo que salvo la pandemia. La primera en la que vine fue en el 2009. Fue en la UBA, si no me equivoco, tengo la remera todavía agastada acá con el board y a veces la uso. El objetivo de las Small Talks es reunir a los integrantes de la comunidad, de cierta forma, porque hay distintos dialectos de Small Talk y para empezar, ya de por sí hay como distintas tribus de Small Talkeros y, y acá nos reunimos. Y, por otro lado, también dentro de la misma tribu a veces no nos encontramos, porque trabajamos en distintos lados. Entonces, encuentro de distintos lados y, en general, creo que nos llevamos bien. Y mi charla fue, entonces, Block, que es algo en lo que vengo trabajando hace dos años y era un proyecto, bueno, grande que ya existía antes de que yo me ponga a trabajar en él. Y estuve, no sé, limpiándolo. Me pareció bueno contarlo a los demás porque mismo me gustó que después se acercaron a hablar varios porque no sabían que estaba trabajando en eso y porque previamente había estado como en otros temas un poco diferentes. Bueno, gracias a todos. Gracias también al equipo de grabación que fue, se nota muy bueno y muy profesional. Y, bueno, a los organizadores de la Fundación FAS también que, no sé, ha sido un trabajo enorme en tomarse y yo hasta ahora, o sea, fui solamente un minero invitado. ¡Gracias!